Tenemos el Jardín 920, porque hasta ahora tenemos el 919 funcionando y utilizando, el Jardín 920 que se está construyendo en la 94 y la 5 de Mar del Tuyú. Viene bastante demorada la obra, la verdad que las expectativas eran que terminen para marzo, abril como mucho, por lo que estuvimos analizando con los ingenieros y los técnicos, la empresa no llega a terminar, pero bueno, también es un poco entendible del lado de toda la crisis de inflación que hemos atravesado en el 2022, ha provocado seguramente el aumento de material, ha retrasado notablemente la construcción de la obra. El pronóstico es que para mitad del 2023 esté terminada, es un jardín que necesitamos, pero también debe venir acompañado de una deuda que tenemos histórica de hace muchísimos años, de más primaria, sobre todo en zona centro, lo que es Santa Teresita en Mar del Tuyú, y Las Toninas, aunque hay una proyección para licitar, o ya se licitó, entiendo, en Las Toninas una nueva primaria en lo que comprende la zona de Costa Chica, que está entre la mitad de Santa Teresita y Las Toninas, para no solamente descomprimir un poco la gran demanda que estamos teniendo en zona centro con escuelas primarias, sino porque también la localidad ha crecido naturalmente, exponencialmente muchísimo, y eso obviamente obliga a que tengamos otro establecimiento. Eso por un lado, además de la nueva escuela técnica, el nuevo edificio que va a tener la escuela técnica 1 de Santa Teresita, que, si no me equivoco, el miércoles de la semana que viene, que es 14, van a estar viniendo de la provincia de Buenos Aires, junto con Nación, a hacer una evaluación visual del lugar, porque saldría licitación la primera etapa para no comenzar con la construcción de aulas y sanitarios para en lo pronto y de inmediato. Cuando hablo y digo en lo pronto y de inmediato una obra de escuela lleva no menos de 12 meses, pero es importante que en algún momento arranque la obra para que los chicos puedan tener ya su espacio.